Hola amigos. Hola, hola, hola chicos, chicas. ¿Cómo están todos? Hola, Georgie. ¿Cómo estás tía? ¿Bien? Todo bien. Me alegro mucho. Todo lindo por acá. Unos días preciosos. Por suerte. Así que bueno, disfrutando. O sea, full las plantas, las flores. Una belleza. Bueno, hoy vamos a reaccionar, que lo pidió, ya digo quien lo pidió, a Fernando Ubiérgo otra vez. Divino cantante. En el Festival de Viñas del Mar, en 1978, cuando ganó, no sé si el festival. Sí, ganó el festival, me parece. En primer lugar. Sí. Así que con el tiempo de las Bastillas. Bueno, me lo pidió específicamente Eduardo. Ah, Eduardo. Pero a Fernando lo pide todo el mundo. Sí, está los ojos de Rodrigo, que después también vamos a seguir con ese tema. Va del lado para todos, amiga. Sí, va para todos. Pero fue Eduardo el que me dijo justo del festival de 1978, ¿sí? Bueno. Así que bueno, vamos a hacerlo. Vamos a escucharlo. Vamos a escuchar. 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 ¿Qué nervios? ¿Cómo está pasando? ¿Qué nervios? País. Pero sería el único de Chile Mira, ¿por qué estaba tomando el solo ahí? Ah, mira Mira Qué lindo Aparte, qué lindo también, lo sos el autor Sí, también Ah, qué lindo Cuánta gente, ¿no? 58 La primera lugar Chile Las dos estatuillas, mira qué sería la de oro Parecen plata No sé si será una y una y por ahí no se distingue bien Ah, pero para el mes Capaz que acá al lado la dorada y esta es la otra Qué jovencita Sí, sí, qué lindo que ha hecho nuestro premio Cuando el mundo entero sabe cómo... Sí, mira Ya el maestro Guillermo Riffo está frente a la orquesta Escuchamos una vez más la canción triunfadora en Viña del Mar El tiempo en las pastillas de Fernando Uriña del Mar El tiempo en las pastillas El tiempo en las pastillas Esa guitarrita, mi vida Quiero escuchar, no sé la letra, ¿por qué las pastillas? A ver Ahora que se acomode El tiempo en las pastillas Dicen que el tiempo guarda en sus pastillas Las cosas que el hombre olvidó Lo que nadie escribió Aquello que la historia nunca presintió Y vuelan las gaviotas a la tierra Trayendo la vida que han robado al mar ¿A quién le importará Que las gaviotas huelen en la historia del mar? Barra el tiempo en las pastillas En las pastillas Entraga una caldón Pero hay un lugar donde Olvido floreció Guardan polvo las pastillas El tiempo en las pastillas Quizá una canción Pero ¿quién guardará las cosas Que no son de Dios? Los recuerdo que el hombre No se entiende mucho Buscan las hormigas por la tierra Hormigas y migas hasta hacer un pan ¿A quién le importará Que las hormigas humillen su propia verdad? Y nace mi canción desde el cemento Una flor que en el desierto morirá Y el canto de un sorzal Se perderá en el ruido de la gran ciudad Guarda el tiempo en las pastillas Las marcas más fantasia Si te entregaba una canción Y la vida también se encuentra con las pastillas Pero hay un lugar donde Olvido floreció Guarda en polvo las pastillas, el viento nace bien, quizá una canción Pero ¿quién guardará las cosas, los que no son el interior? Guarda en polvo las pastillas, el viento nace bien, el viento nace bien, quizá una canción Pero en un lugar donde olvido por el cielo ¡Qué emoción! Mirá, pobrecito, pobrecito digo, pero qué lindo, ¿no? Qué hermosa cuánta gente Sí, bueno, no la entendí muy bien a la letra porque por ahí está la música Como que el hombre guarda las cosas que no quiero olvidar o esas cosas Sí, pero como que dos mundos paralelos porque el de la ciudad y después lo que él decía de la naturaleza, ¿no? Sí, que una flor moriría en el desierto, que el canto del surzal era Del surzal en la ciudad Claro Sí, una cosa así, pero bueno, después nos mandan la letra los chicos porque tienen esa bondad a veces de mandarnos las cosas que uno no entiende No, pero o sea, lo poquito que se comprendió aparte también es muy 78 Claro, por eso mismo, sí, 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 sí Pero qué lindo y qué emoción la de él, por favor, ese chico que canta tan lindo, tan lindo, tiene unas letras tan hermosas aparte Sí, no es una letra cortita que se repite, repite el contrario, es una historia Sí, sí, es buenísimo Sí, muy lindo Muy buen compositor Sí, sí Y tiene una voz tremenda Y tiene una carita de ángel, ¿viste? Sí, sí, sí Esos ojitos, es muy sencillo ¿Cuántos años habrá tenido ahí? Y veinte y pico Porque ganarse semejantes premios también, viste, estaba re emocionado Sí, ¿qué te parece? Semejante premio porque vine a un festival tan importante e internacional Y el primer premio Sí, muy lindo, la verdad que la canción, sinceramente digo, caché algo Claro, no se comprendió totalmente Algo caché, pero no toda, así que después chicos, si me quieren mandar la letra, muchas gracias Así que bueno, hemos hecho otra reacción a Fernando Ay, sí Que es muy querible, muy querible Muy querible Después haremos los ojos de Rodrigo, que lo piden, lo piden También, lo vamos a reaccionar Así que bueno, vamos a dejar pasar un poquito Claro, de a poquito, pero vamos cumpliendo con todos Tengan paciencia Sí, hay otros artistas que hay que reaccionar, que están quedando ahí Son tantos Sí, son muchos, gracias a Dios y a la Virgen Que nos mandan tantas opciones para reaccionar Y uno tiene un abanico de propuestas hermosas Sí, y conocer, conocer más de ellos Sí, conocer, conocer, es lo más lindo Y quedamos, oh, mira, no, no puede ser Las paradas, las paradas militar, nosotros nos encantan Nos encanta porque... No podemos creer lo que son, por favor Sí, sí, hermosas, hermosas Son totalmente emocionantes Sí, te emocionás Sí, te emocionás Te emocionás Que hicimos ayer De este chico, el enólogo también Que te llega Sí, sí Porque es una historia... Lo cómico, como la doctora Pollo Después nos reímos con la doctora Pollo Que es mi ídola Es mi ídola Bombofica Que también está por ahí Sí, con bombo también Pero bueno, un montón Como decís, un abanico de artistas Un abanico de cosas hermosas Así que bueno, chicos y chicas Si les ha gustado esta reacción Por favor, déjenos el like Si no están suscriptos, suscríbanse Y cualquier sugerencia O la letra de la canción Claro La pueden poner a los comentarios de esta reacción O en Instagram Sí, sí, sí Ellos mandan la letra Son tan buenos Tan bondadosos realmente Que nos mandan Y gracias por la sugerencia Eduardo era Sí, Eduardo, gracias Y a todos los que piden a Fernando Que son todos Bueno, gracias por los comentarios El acompañamiento El cariño Todos, chicos Todos Así que bueno, los queremos mucho Y nos vemos en la próxima reacción Si Dios quiere Adiós Besitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!